El que quiere fue la blaca Para matar Una, 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 una De la policia Para ser de dormir Llega-la de vias Para ser dormido Muchas herrosas en tu vida la mañana Quiñaطina de la Simón Hay un rap que se usa bien Igual aisa el que siempre traes A second time Hoy en el Fuenso En mi ego I'm the original y a 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 Es que te hayan escondido microbollos Es el baño que venden cucaca Y nos vamos así placas A ver si es cucaca Y si déjame la tabata Si no me deja chupata Es el chico rinucaca Si te metete, pregunte frente a leche Porque salgo bien de sal A la de mi corazón Aquí tenemos al Twitter Tenemos un chavo Tenemos a otro Tenemos aquí a nuestra bro Queremos a tres Tenemos a la Y por último tenemos a todos Y a mí, al ellen, a la muera, un arco, un lugar de esa el arco, que la mert animation dice. Dj One, Nintendo Express por DJ Wood, Nintendo Express por DJ Wood. Dame a 총, la mera, la mera, la mera y la вед, todo lo influye en la suerte. No, 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 no No, 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 no No, 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 no... ¿Qué? ¿Que soy el amo? ¿O por favor?